Aquí estoy, más quemado, más calvo y con más picaduras de avispa que nunca. Como he comentado en Twitter, esta mañana me acribillaron un montón de estos diminutos seres, me cago en todo su puta madre y sus muertos, y en toda su estirpe de menósteros y bichos pinchudos tocahuevos. Aparte, me han comentado que estaba haciendo, que no estaba subiendo vídeos estos últimos días. Bien, yo he dejado constancia en Twitter, pero también lo voy a hacer por vídeo. He realizado un viaje a tierras remotas, lejanas, tierras de mis ancestros, a conocerme a mí mismo, a ver mi espiritualidad, verme a mí mismo, conocer otras culturas, contactar con otras personas e ideologías, desarrollar mi intelecto, alinearme los chakras. Bien, todo muy bien, ha sido muy divertido, muy ameno, muy enriquecedor. Y he llegado a Mérida, me han picado un cojón de avispa y los chakras se me han ido a tomar por culo, al final la espiritualidad me la meto por el orto y me he cagado tan como estaba. Moraleja, a veces uno hace cosas y cuando vuelve a casa, como si nada. Vale, he pensado, ¿qué vídeo les hago? Y se me ha ocurrido que estaría muy bien dejar zanjado de una vez mi opinión, que más que una opinión, en este caso les voy a decir que es para mí lo evidente, ¿vale? Científicamente, biológicamente, lo evidente. No, para mí no hay debate, pueden estar en desacuerdo, lo acepto, pero yo les voy a hablar esta vez no como una opinión que puede ser de otro modo, les voy a hablar directamente de lo que yo creo que es, porque científicamente es algo así. Sé, como el título del vídeo dice, vamos a hablar de homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, cualquier sexualidad, da igual, todas provienen de lo mismo, todas son lo mismo y a todas les afecta lo mismo. Y esto es muy importante. Muchas veces la confusión está en cómo se afronta la conversación más que cómo se aporta a la conversación. No es extrañar que conozcamos personas con fuerte aversión a la homosexualidad. Alguno habrá tenido un amigo, un conocido, heterosexual, muy conservador, muy radical, en contra de otro tipo de sexualidades. A veces se dice que es que tienen miedo porque se sienten homosexuales ellos. Eso son tonterías para intentar ofender. Esas personas en realidad no tienen problemas, sino que están tontos perdidos. Y ahora hemos visto estas personas, pues, ven a un homosexual. Hola, ¿qué tal? ¿Soy heterosexual? Y otro, ah, yo soy homosexual. ¡Eeeeh! ¡Qué asco le da la mano a un homosexual! Se chupa, ¡pah! Se pone a escupir, ¿no? Como el que le han envenenado una cobra o algo. ¡Pah, pah! Y luego piensa, mierda, me estoy haciendo homosexual. ¿Por qué? Porque estoy chupándome la mano para quitarme el veneno, pero es un efecto homosexual que me incita a chuparme la mano porque como se le haya tocado a un homosexual que alguna vez se ha tocado la verga, es como si le estuviese chupando el nabo. ¡Claro, soy homo! ¡Córtenme los brazos con un machete! ¡Córtenme los morros! ¡Mátenme! ¡Eutanasia para mí, para todos! Esto lo habremos visto en alguna ocasión. Y es que ahí es cuando tiene que llegar uno a decir ¡Oiga, usted gilipolla! ¿Qué coño está haciendo la homosexualidad? Evidentemente no se pega por contacto, ni por hablar con uno, ni por ver a uno, se vuelve uno homosexual. Salvo que sea muy manipulable y de una manera que ni siquiera sea coherente, lógica, o tenga un sentido. Entonces ya sé que sobra decirlo, pero es que es verdad que siguen existiendo personas así, y a estas personas obviamente no va dirigido el vídeo, porque estas personas, como digo, en otras ocasiones, son personas que ya han llegado a una edad, tienen unas ideas predefinidas, una de sus ideas es no cambiar sus ideas nunca bajo ninguna circunstancia, porque están de acuerdo con todo lo que ellos mismos piensan, sea cierto o no, no lo van a poner en duda, a la luz de nuevos datos, nuevas ideas, no les va a importar una mierda, van a defender lo suyo. Esas personas, para mí, están prácticamente muertas. Son como una base de datos invariables. Esto es lo que hay aquí, pues ya está, esto es lo que hay aquí. Para que voy a escucharte, prácticamente, si tú no puedes cambiar de idea, ni puedes aportar nada porque tus ideas no cambian nunca, tú simplemente eres un repertorio de lo que tú piensas y ya está. Bueno, fuera. Esas personas algún día morirán y dejarán de molestar con su obtuse. Este vídeo va dirigido para personas que quieran escuchar al menos una reflexión, un análisis, un pensamiento y les pueda aportar algo. El vídeo va a ser muy polémico, es muy polémico porque voy a ser concreto y la realidad es que generalmente las personas al respecto de la sexualidad piensan un 33% que es una cuestión psicológica, sociológica, que incluso se decide, ¿no? Otro 33% piensa que es genético, que es de nacimiento. Y otro 33% en el punto medio piensa que es una confluencia de ambas ideas, de ambas cuestiones, ¿vale? Yo les comento. Primero, matizar. Muchas veces se hace comparaciones con los animales, como si tuviese sentido, cuando os crea su error, porque se los utiliza como si fuese un pequeño estudio, aislado, de una manera simplista, de algo que sucede en los humanos también, de una manera, pensamos, más compleja. La realidad es que, primero, ya salimos mal de partida porque el animal no piensa como el humano, ni de lejos, ni siquiera tiene un lenguaje, a veces hay que decirlo porque los animales no tienen palabras para casa, ni para perros, ni para boinas, no tienen palabras. Y no piensan con palabras. Y pensar sin palabras ya de por sí dice lo lejos que está del humano. Y un animal piensa muy, muy pobremente, de una manera muy predeterminada, sobre todo por su genética. Y es que su genética les determina en un amplio 99%, son muy invariables sobre muchas cuestiones, y por ejemplo la sexualidad es una. Les voy a dar un dato que lo mismo les hace pensar, pero un perro no es ni heterosexual, ni homosexual. El humano puede serlo porque para nosotros la sexualidad no es algo práctico, es una cuestión más sentimental de asociación y gustos. Uno no folla, o sea, uno no habla de sexualidad por el follar, uno habla de sexualidad por atracción previo al follar. ¿Vale? Uno dice, soy heterosexual porque me gustan las mujeres y es lo que querría follarme, pero antes de follármelo ya me tiene que gustar, ¿no? Pero los perros no les tiene por qué gustar, los caballos no les tiene por qué gustar, ni los cien pies les tiene que gustar, ¿vale? Entonces, un perro sí podemos afirmar 100%, no, bueno, 99% otra vez, que por genética de nacimiento, antes de que nazca, en cuanto yo junto a espermatozoide y óvulo de perro, yo ya sé, si pudiese ver esa genética, claro, yo ya sé si va a ser heterosexual o homosexual, si es de una manera clara, hay perros que le dan a todos los palos, pero bueno, estamos hablando de un perro puramente homosexual, por genética yo podría decir, este es homosexual, tiene estos genes cambiados y esto le hace que al oler a un macho se le activen los mecanismos de sexualidad como si hubiese olido a una hembra y se folla al macho, se lo intenta follar. Y un perro que se folla a una hembra, un perro heterosexual, una hembra heterosexual, se le activan los mecanismos al oler a una hembra, que son los sexuales, los comunes, los normales, los biológicamente correctos, no es que la homosexualidad en humanos sea incorrecto, pero en la naturaleza sí, porque obviamente impide la descendencia, no es práctica, no existe la homosexualidad, por lo menos transferible, porque es imposible, o casi imposible. Entonces, bueno, el perro no tiene sexualidad porque lo que se folla es porque huele, esto le activa en el cerebro, que quiere follar, eso le pone el pito así, y le incita a hacer una serie de mecanismos de así. Y se pone, aunque el perro mida 10 centímetros y el otro mida 2 metros, el perro se pone así y piensa, así es lo que tengo que hacer, a ver si... o sea, ni siquiera intenta meterla donde la tiene que meter, él hace el movimiento y dice, esto de algún momento tiene que entrar solo, yo lo hago en lo que el instinto me dice, ¿qué es esto? Esto tiene que llevar en algún momento a que yo fornique bien y tenga descendencia. Ni lo piensa, ¿no? Simplemente hace eso. Lo habrán visto en humanos, lo habrán visto perros con peluches, ni llegan, ni nada, están... Se les activa eso y lo hacen. Y si entra y funciona bien, pues eyaculan y sale todo fornicatástico. Pero luego tenemos el perro homosexual y hace exactamente lo mismo, se le activa el mismo mecanismo al oler las feromonas de un macho, el olor de un macho, el olor de lo que coño sea, y se la activa. Y no está pensando en que se está follando un macho, ni el heterosexual, ni el perro heterosexual se está pensando que se está follando una hembra. Simplemente está haciendo lo que la genética le dice. Dice, ah, sí, que el pito se te ha puesto así ya, porque te lo he dicho yo cerebralmente porque ha jolido esto, y hazlo mal por culo. Y ya está. Y evidente es que, por ejemplo, a perros se les hace, a caballos se les hace, se les pone ahí un maniquí con forma de caballo, a un perro le pones una piedra con forma de perro, le echas feromonas y el perro le hace lo mismo y se lo folla. Y si es heterosexual le pones feromonas de hembra y se lo folla. Y si es homosexual le pones feromonas de macho y se lo folla. Y no piensa, me estoy follando una piedra, no lo piensa. Hace así y ya está. ¿Vale? Me duele los brazos, follo poco. Bueno, el caso, el caballo lo mismo, le ponen ahí el caballo, le intentan sacar el esperba, le ponen un maniquí, y ninguno está pensando en me estoy follando un maniquí, no estoy realizando un acto masturbatorio satisfactorio, no. Está haciendo lo que la genética le pide. Entonces, no es ni comparable al humano, porque desde luego creo que ustedes, cuando follan, creo que ustedes no están haciendo... No están haciendo eso. Ni creo que cuando follan es... Van a un sí y dicen... Aquí huela coito. No hacen eso. O sí. Si alguno hace eso, lo mismo debería de bajarse un escalafón, por lo menos en el filo zoológico. No lo hacen. ¿No lo hacen por qué? Porque ustedes no follan por instinto. Y si no follan por instinto, automáticamente se anula la genética como determinista de ser homosexual, heterosexual o de cualquier otra sexualidad. ¿Vale? Si a ustedes la genética no les obliga, bajo ciertas circunstancias, a tener sexo con X ente o cosa, ya no es genético. Les voy a contar una cuestión al respecto. Hace 50 años, claro, estaba vista la homosexualidad como algo aberrante. Y está en los libros de psicología y psiquiatría como una enfermedad mental y todo. Bueno, por suerte ha cambiado esto con el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, hace 10 años se hablaba de que la homosexualidad era una elección. Esto venía muy bien para los más conservadores, para los más, digamos, anti-homosexuales, porque decían, claro, es una decisión, si una decisión es que ha podido elegir ser hetero, pero ha elegido lo horrible, lo malo, ha elegido ser homosexual, ¿no? Así como piensan. Claro, lo antireligioso, lo perverso, lo demoníaco, la iglesia, ¡ah, horrible! Eligen mal, eligen lo guarro. Y, claro, eso le venía bien porque decían, claro, es una elección, son personas malas, porque en su libre albedrío eligen lo horrible. Pero, luego, pasado el tiempo, cambió y ahora hay una cosa, igual que existe el feminismo y el feminazismo, siendo el feminismo el punto correcto y el feminazismo el punto excesivo y, obviamente, sin sentido, y que se pasa de la línea bastante, existe lo mismo para la homosexualidad y hay una vertiente que se llama biologicista, que no tiene nada que ver con la biología realmente, porque, aunque utiliza la palabra biología, lo que quiere decir es, es netamente genético. Entonces, ahora lo que se dice, la homosexualidad es de nacimiento, y esto viene muy bien para defender la homosexualidad, pues dice, es que nació así, entonces tienes que respetarlo porque, como no es una elección, tienes que respetarlo al igual que el que nace menos válido o el que nace con una tara mental o lo que sea. Y esto, irónicamente, es muy gracioso porque para defender la homosexualidad algunos sectores se agarran a un precepto que básicamente pone al homosexual como si fuese un defecto genético, como si fuese una variante genética errada para defenderlo frente a las personas que piensan que eso es así. La realidad, habría que defender, si fuese genético, habría que defenderlo porque no hubiera nacido así, y si es una elección también. No sé por qué tiene que elegirse una cosa u otra para que sea más correcto o menos correcto. Las dos cosas son correctas. Si uno nace o uno se vuelve como quiera o sin querer a un tipo de conducta que no molesta a nadie y que le agrada a él y a los otros, ¿qué coño de problemas hay, no? Bueno, esa es la cuestión. Entonces, digo, en el humano, la genética no es que sea irrelevante, pero desde luego no es determinista, no te obliga a ser homosexual ni heterosexual. Puede favorecer bajo ciertas circunstancias que seas más de una cuestión o de otra, de cualquier tipo de sexualidad o de cualquier tipo de filia, porque ser heterosexual es filia por personas del sexo contrario, ser homosexual es filia por personas del mismo sexo, ser zoofílico es por animales, ser piedrofílicos de las piedras y ya, de lo que uno quiera. Y por esto digo, muchas veces se dice, el homosexual se lo compara con el zoofílico y se pone como, ¡qué horrible, son aberraciones! Y yo no digo que no, de hecho digo más todavía, el heterosexual es comparable al homosexual y al zoofílico porque es lo mismo. Son gustos sexuales. Y se puede considerar algo aberrante cuando obviamente da perjuicio a alguna de las partes, pero si no, aceptable es. Y no voy a adentrar más en profundizar sobre zoofiles y estos temas, ya cada cual que se folle a las cabras que quiera. Entonces, lo que les estoy diciendo es, es un punto intermedio entre genética y sociedad, desarrollo, no es una elección directa, o no en la inmensa mayoría de casos, porque casi ninguno elige nada en la vida, y deterministamente no eliges nada, ¿no? Pero que uno sea consciente de que ha elegido como hoy bebo cerveza, hoy bebo vino, no es así. Es una serie de factores que te van llevando a una serie de gustos. Entonces, es de entender que, por ejemplo, un niño cuando nace, yo les digo por ejemplo el ejemplo, uno no nace de Nintendo o de Sega, ¿verdad? Usted no es de Nintendo, tiene un año y ya es de Nintendo, ¿no? Ni uno nace siendo de fútbol o de baloncesto o de ajedrez, ¿verdad? Uno no nace diciendo, dame el Mario 3, ¿no? Lo que sucede es que lo mismo, al desarrollarte, te juntas con unas personas que les gusta la Nintendo, tú tienes una Nintendo, juegas juegos de Nintendo, pasado el tiempo, pruebas algunos de Sega, y dices, es que me gustan acostumbrado ya, te sientes más identificado con los juegos de Nintendo y disfrutas más de ellos. Es así de sencillo. Y si uno no se lo replantea ni hace el esfuerzo, se mantiene en Nintendo. Y si uno son de Sega y no hacen el esfuerzo de intentar disfrutar de los juegos de Nintendo, pues se queda Sega. Y en el fútbol y en el ajedrez lo mismo. Y esto es una cuestión quizás un poco más ampliamente aplicable a la genética. Un niño, por ejemplo, que tiene un poco de hiperactividad, no patológica, pero es más hiperactivo que la media, es posible que le cueste más estar leyendo un libro o jugando al ajedrez que jugando a fútbol o un deporte más activo. Y es más propenso, no mucho más, pero un poco más propenso por lo menos a ese tipo de aficiones. Y uno que sea más relajado es más propenso quizás a leer y a jugar al ajedrez que estar corriendo con otros niños que lo mismo le estresa mucho. Es propenso, pero desde luego no es un gen que te haga futbolista o que te haga ajedrecito o lector de libros o analfabestia. Vale. Sabiendo esto, entonces, sabemos que la genética es importante porque bajo circunstancias de la vida te puede llevar hacia un lado u otro. Desde luego, vivir en una casa en la que tu padre, desde los ocho años que tú tengas, te está diciendo ¡Fóllatelas! ¡Fóllatelas a todas! ¡Sé más hetero! ¡Fóllatelas! ¡Qué asco de gay! Y tú, ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! Bueno, al final, claro, te haces heterosexual y no sabes ni por qué. Y en una familia en la que el peor regreso de la historia solamente ha faltado que me picasen las avispas en los cojones.